¡Haz tu ofrenda para Aletia! Nosotros decidiremos si es digna o no. No ofrezco nada. ¿Pretendes una audiencia con el oráculo y aún así no traes ninguna ofrenda? Osado. Estúpido, pero osado. Aunque, debes tener una buena razón para buscar al oráculo cargando tal marca. Regresa cuando hayas traído. Un sacrificio apropiado. He venido a ver al oráculo. Y eso es lo que pretendo hacer. Me hubiese gustado escuchar tu historia, guerrero. Es una lástima que no puedas entrar en razón. ¡Llévenselo! Tenemos que encontrar un mejor traficante de esclavos. No toleraremos tu imprudencia. ¡No la verás! ¡Tú deseo de ver el teatro! ¡Te matará! ¡Te matará! ¡Sé que gana él! ¡Déjame en paz! ¡Me encargaré de él! ¡Tonto arrogante! ¡No seremos vencidos! ¡Puedes ser un gran guerrero! ¡Pero no tienes un lugar en nuestro templo! ¡Nunca verás el oráculo! ¡Bastante persistente, ¿no? Su persistencia solo significa su muerte. ¿Por qué le permitieron dejar a mí? ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Pero no! ¡Gracias! 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 ¡No permitiré que continúes! ¡Nunca prevalecerás! ¡Te veremos muertos! ¡Muere, guerrero marcado! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡No! ¡No podrías no predaturarte en este templo! ¡Deja de jugar con ese tonto! ¡Mátalo, Castor! ¡Ahora tienes que lidiar conmigo! ¡Te daré más! ¡Muere! ¡Muere ya! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eres bueno! ¡Pero Castor es imparable! ¡Ha sellado el destino del oráculo! ¡Nunca sabrás de él! ¡Ah! ¡No! ¡Ladie! ¡Fue mi hermano quien me traicionó! ¡Nos traicionó a todos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!